Tenemos la presencia del intendente de Jesús María, Luis Picat, que es candidato a diputado nacional. Hoy nos visita, vamos a hacer una recorrida por la ciudad para interiorizarse la problemática de nuestra reacción. Y también Daniel Laro, que también es candidato por la misma lista. Bueno, justamente empezando a trabajar, si bien en el tema de los pasos, y empezar a conocer quiénes son estos precandidatos. Sí, por supuesto, tenemos la suerte de tener candidatos que están involucrados con lo que es la problemática de nuestra región, ¿no? Por la actividad productiva. Bueno, él viene de una ciudad como Jesús María, muy parecida a la nuestra. Así que, bueno, creo que es importante que pueda recoger las inquietudes de la ciudadanía de Villa Rosario, pero fundamentalmente de la parte productiva, que es seguramente a lo que apunta Luis. Bueno, Luis, bienvenido a la ciudad y, bueno, haciendo este recorrido, conociendo un poco sobre la cuestión rural, la tiene más que clara, pero conociendo también un poco qué sucede a puertas adentro en lo que es el departamento Río Segundo. Así es. Bueno, primero agradecerle al intendente Ricardo por recibirme, a Lucas Valiente también, que nos está organizando todo el departamento. La intención, en lo que decía Ricardo, me interesa mucho, particularmente en su gestión, también todo lo referente a la educación, bueno, acá también han sido pioneros en traer algunas tecnicaturas y algunas carreras de grado, y cómo desde una ciudad del interior se puede agregar valor agregado a la producción, por lo cual entiendo que vamos a ir a visitar también la parte industrial, que es muy importante en todo Córdoba, en todos los departamentos que hemos recorrido, en todas las ciudades, cómo el sector productivo le ha dado valor agregado, se ha transformado en industria, y eso, por supuesto, mejora la calidad de vida a través de la generación de empleo. Y bueno, esa es la recorrida que estamos haciendo a nivel provincia. Bueno, ¿cuál es el objetivo que se tiene en lo personal para usted en este caso, de llegar al Congreso? ¿Cuál es la visión que quiere darle, sobre todo, al sector que usted está representando? Sí, totalmente. A ver, en la plataforma de Patricia Bullrich hay algo muy importante que va a impactar en todas las economías regionales, que es la quita de retenciones, la quita del CEPO y también la eliminación de la brecha cambiaria. Yo creo que todo ese paquete de reducción impositiva va a ir directamente a las economías regionales, donde el dinero va a volver a Córdoba en manos de la producción y de ahí poder utilizar esas inversiones para generar más valor agregado. Bueno, ¿cuál es la visión que se tiene con respecto a las votaciones, no? Porque, juntos por el cambio en el interior provincial, bueno, con una muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, en Córdoba Capital no fue muy bien, se perdió en el tema de la provincia. ¿Cuál es la perspectiva que hay a nivel nacional? Las mismas perspectivas que venimos desde hace muchos años, que se viene dando, donde el votante sabe separar muy bien las elecciones, sabe separar el gobierno municipal, como aquí pudo hacerlo y pudo ser renovada la gestión y revalidada, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Vos fíjate que desde el 2015, 2011 para adelante, juntos por el cambio, viene ganando las elecciones nacionales y se sabe que se está discutiendo dos modelos diferentes, un modelo extractivo de 20 años, de que no está funcionando, que se fue deteriorando la economía y los bolsillos de los contribuyentes, contra un modelo de trabajo, de mérito, de impulso al desarrollo productivo del interior, y creo que ahí vas a ver el votante diferenciar. ¿La gente entonces, para pasar al limpio, está votando la gestión? La gente siempre vota la gestión, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, la gente vota cómo el Estado le ha brindado servicios y cómo durante estos años se ha comportado con el ciudadano. Es evidente que esos servicios, no está llegando el ciudadano a nivel nacional, se ha duplicado el gasto en el PBI, teníamos un gasto del 23%, ahora tenemos casi un 46% que se dedica al gasto público, y vos fíjate, no te llega mejor educación, no te llega mejor salud, no te llega mejor seguridad. Entonces, ¿el votante va a revalidar o va a cambiar este modelo? Nosotros estamos proponiendo, luego de 20 años de deterioro, cambiar el modelo cultural, no solamente el modelo económico. Daniel, ¿qué los está preocupando y que quizás los esté ocupando en este recorrido? Bueno, en primer lugar, agradecer por supuesto también la invitación, estamos acompañando a Luis, que es el diputado número uno en la lista, y por supuesto a Patricia Bullrich, y muy conformes de integrar esta lista que es fundamentalmente de 18 cargos, 16 le corresponden a gente del interior. Esto nos facilita realmente, como decía Ricardo hace un momentito, una llegada directa de gente que conoce el territorio. Y bueno, eso es lo que queremos empezar a trabajar desde ya, el contacto directo, la relación directa. Sabemos que a través de Luis, tanto por su experiencia, su gimnasia en lo público como en lo privado, más todo el tipo de relaciones que se están tejiendo a través de esta recorrida y de esta visita, nos van a facilitar para poder en un futuro inmediato, y si logramos que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta, tener una línea directa con todos los municipios y fundamentalmente esta región. Bueno, se vienen en estos pasos donde los precandidatos, en este caso, están haciendo una campaña bastante intensa. Sí, a vos te refería a nivel nacional. Por supuesto, marcando las diferencias, que es lo que corresponde en una interna. Es decir, por ahí alguien se asusta de que las diferencias son muy notables. Y bueno, no está mal. O sea, se le está dando la posibilidad al votante de Juntos por el Cambio de que elija cómo quiere que sea su próximo gobierno. Esto se va a resolver el 13. Nosotros estamos muy entusiasmados y muy convencidos de que Patricia Bullrich va a ser la que va a lograr el mejor resultado y que después vamos a estar todos juntos. Gane quien gane, porque aquí nadie es dueño de la verdad. Vamos a estar todos juntos para que el próximo presidente de la nación sea de Juntos por el Cambio. Lucas, hablábamos con Luis y decíamos, bueno, conociendo un poco el departamento Río Segundo, bueno, y en esta recorrida que tuviste la posibilidad de hacer en tu candidatura a legislador, acompañándolo, diciéndole, por acá tenemos que ir, o esto es lo que está haciendo falta en el departamento. Bueno, gracias, muchas gracias por la convocatoria, gracias Ricardo, a Diego y a toda la gente de Villa del Rosario por abrir las puertas, gracias Luis, gracias Daniel por estar aquí en nuestro querido departamento Río Segundo, motor productivo de esta provincia de Córdoba. Realmente Luis es una persona, como lo decían recién, preparada, sabe lo que necesita nuestra provincia, conoce de adentro, nadie se lo contó, la ha recorrido, lo viene recorriendo, tiene el termómetro de la productividad de esta provincia y lo que puede dar, convencido de que va a ser nuestro gran representante en el Congreso de la Nación, que va a llevar esa bandera de Córdoba, esa bandera que tan alto levantamos los cordobeses, y que seguramente a partir del 10 de diciembre, con un gobierno junto por el cambio, vamos a traer la solución que este país necesita. Claramente, diferenciándose, declara el 13. Debemos elegir una opción dentro de junto por el cambio, y esa opción, nosotros convencidos que es Patricia Bullring, el motor que va a volver a poner de pie a este país, pero el 13 a la noche, todos, absolutamente todos los que conformamos junto por el cambio y los que tenemos una visión de país parecida, vamos a construir, como lo decía recién Daniel, juntos con una sola mirada, que es solamente la de poner de pie a esta Argentina. Convencidos de eso, invitamos a los votantes de este departamento y Vidal Rosario, a que acompañen el día 13 de agosto, que concurran a las urnas, que ejercen su gran derecho de votar, y que sepan claramente que existen diferencias en las formas de propuestas que hoy se dan. No es lo mismo Millet que Bullring. Bullring es el motor del cambio que nosotros sabemos que tiene la fuerza necesaria, que tiene la capacidad necesaria, que tiene el equipo necesario, que tiene la visión de país. Por eso invitamos a los votantes de Vidal Rosario que acompañen esta gran propuesta que va a poner de pie al país.